Hola, buenos días, pues hoy vamos a ir a la ciudad de Laguna Beach Ahora a un lugar, estoy construyendo una casa Aquí las casas están valuadas en, no sé, yo pienso que aquí en la orilla de la playa Entre 7 y 10 millones de dólares, 5 millones de dólares Pero esta es una parte que no quiero dejar pasarle Porque he venido aquí y está bien bonito Ahí tienen sus calles, sus tablas de surfear, miren, es como una playa privadita Está bien chingona No podemos pasar de aquí para allá, pero nosotros lo vamos a hacer Miren Qué chingón Allá, ahí hay un caminito para allá y ahí gente habita Y ahí es una callecita Que por ahí bajan los carros cuando van a salir barcos más grandes Miren qué bonito está el mirador ese Pues vamos a Laguna Aquí ahí están los baños, miren Aquí está el baño, miren qué bonito está arreglado Es de los hombres, de las mujeres Miren ahí dejaron sus cosas Los buzos Suben por partes porque así está Miren como un descanso ¿Ya lo vieron? Acompáñenme, vamos para abajo Miren, aquí Todos tienen estas bolsitas Todos los lugares en esta ciudad Para que cuando haga Popó tu perro Son gratis Puedes arrancar y llevártelo Aquí te dice que no te puedes llevar ningún tipo de animal No puedes pisar, no puedes matar No puedes hacer nada Así que si ves algún animalito Tienes que dejarlo pasar Bueno, pues aquí vamos bajando Estos son los que se vieron en su equipo Ahorita lo vieron hacia arriba Miren las regaderas, qué gusto Agua dulce Hi Agua dulce Y venimos para acá Miren estos son árabes, musulmanes O no sé qué Pero Esta es la caseta Ahorita no hay un guardia Miren ahí están buceando Es perfecto para bucear aquí Pues Vámonos Miren este kiosquito Se hacen ceremonias matrimoniales Aquí se casó mi hermano Porque es un lugar La verdad es muy bonito Mucho, mucho, muy visitado Por la gente local Y por la gente afuera Es como un mirador Cualquier Dado, ¿verdad? Dado, ¿verdad? Miren, ¿verdad? No hay un guardia Dono, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Miren la ciudad de Laguna Beach Nosotros vamos a ir a desayunar a un lugar que ya teníamos mucho que no desayunamos Pero este es la ciudad donde hay mucha gente, vive mucha gente que hace arte, culturas De hecho aquí hay una exposición de culturas cada año donde exponen pintores, escultores y todo tipo de artesanía Miren que bonita está la ciudad, parece pueblito, un pueblito parece Todos respetan siempre el señalamiento, los stop, todo Tienen una excelente cultura, planeta vial y respeto para este país Vamos a subir Porque aquí los parking están muy caros Una hora de parking te cuesta entre $2.50 y $3 dólares Así que vamos a buscar nosotros un lugar donde no podamos pagar Y pues nos sirve también de caminar, de hacer cardio Miren la iglesia Es una iglesia esta, que bonita está su torre Vamos, 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 vamos a buscar un lugar donde no cobran Vamos hacia abajo Mi cafecito No le hace que haya sol Yo no paso por alto las mañanas sin mi café Miren aquí me tomé una foto Como a los cinco meses, seis meses que vine Se las voy a poner aquí Aquí se las voy a poner Yo me tomé una foto aquí Y siempre que vengo pues me gusta admirarla Porque ahí fue donde me senté Y aquí ¿Qué dice ahí May? Ah, eres afortunado de vivir en la playa Ok Ok Les voy a poner la foto Pues miren este es el lugar que yo me siento Aquí a comerme mis dulces Y como les digo Pues es una ciudad de playa Miren el bochito con su tabla de surfear Y esta es una de las callecitas De este pueblito Lleno de artistas La neta Mucha gente La mayoría de la gente que viene Viene especialmente a comprar culturas, pinturas Y todo lo que tenga que ver con el arte Así que ahorita lo voy a llevar a un lugar Que está impresionante La neta está chingón Miren 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 el mono este que está Hecho con puro metal Las pinturas miren Bugs Bunny Tiene ese cuadro Miren las paletas Miren todas las pinturas No me voy para allá Porque creo que no hay acceso A que estés tomando Miren esos monitos Miren las brochas Son parte de la De la gente Que hace cultura aquí Que hace artes Y pinturas Y cosillas Vamos a la A la dulcería que me gusta ir Cuando vengo para acá Pues aquí está la dulcería Y vamos a entrar A la dulcería Ven que rico Dulcecitos Dulcecitos Chocolatitos Oh bien rico aquí Lo que quieras Lo que quieras Tiene su nombre Estos los venden pesados Otros se los venden ya pesados Con bolsita Sí, siempre Ya vamos a comer Comida tailandesa Ya vimos varios lugares cerrados No sabemos por qué Pero ¿Qué estará pasando? No sé Voy a volver a picar Si no me da acceso Voy a tener que caminar Y violar una ley En Estados Unidos Vámonos No debe servir Miren el arte Que Que hay aquí Espartanos El elefante Wow Ha de costar Miles y miles De dólares Cientos de miles Oh Miren esta Vamos Miren las calcetas Frida Kahlo Mira Wow Un montón de calcetas Siempre que venimos aquí No puede faltar eso Miren ese camioncito Que ven ahí Ese camioncito Que ven ahí Te lleva Por toda la ciudad Gratitamente Así que Es un camión De la ciudad Ese camión Se paga con impuestos Se paga con Con dinero De todos De todos estos parqueaderos Y con los tickets Es gratuitamente Ese camioncito De aquí en Laguna Beach Se lleva por toda la ciudad Anda por toda la ciudad Tienen su ruta Así que Le hacen la parada Se suben Algún día Voy a subirme Una vez Subir a conocer Toda la ciudad Pero por lo pronto Los llevo a conocer Un poco de esto Acá La cadaveta Bueno pues ya Voy a dejar Aquí se están tomando Aquí termino el video Venimos a descansar Un poquito Porque La verdad Estaba Estamos cansados De tanto caminar Esta es la playa De Laguna Y esto Es la vista Es la vista De Laguna Aquí en la playa Ya la gente Está jugando Volebol Así que Suscríbanse A mi canal Yo sé que Les está gustando Todo lo que estoy haciendo Ya van Más suscriptores Dios los bendiga Y aquí andamos En Laguna Así que Esto se llama La vida en California Y arriba Mazatlán Sinaloa Saludos Sincrono Gracias.